Cuarto Día, la Oración al Servicio Oración Inicial Pequeño niño de Belén, te pedimos que tu llanto despierte nuestra indiferencia, abra nuestros ojos ante el que sufre, que tu ternura despierte nuestra sensibilidad y nos mueva a sabernos invitados a reconocerte en todos aquellos que llegan a nuestras ciudades, a nuestras historias, a nuestras vidas. Que tu ternura revolucionaria nos convenza a sentirnos invitados, a hacernos cargo de la esperanza y de la ternura de nuestros pueblos. En este cuarto día de la novena, traemos la visitación de María Santísima a su prima Isabel. El anuncio que María recibe y el aceptar a Jesús en su vientre, le lleva a comunicarlo, a anunciarlo a su prima Santa Isabel. El servicio, la entrega que nosotros debemos tener en estos días de Navidad con nuestros hermanos. Que Jesús sea anunciado y llevado con alegría a los demás. Compromiso Brindar mi ayuda desinteresada en aquellos lugares donde mi desempeño. Escuela, colegio, universidad, trabajo, hogar. Oración final Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración. Auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, deserrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado, sea pronto consolado y curado. Jesús, María y José, escuchen y acojan nuestra súplica. Amén. CC por Antarctica Films Argentina